Ahí vamos Esta semana tengo 3 noticiones que te quiero dar La primera se trata de nuestro canal de YouTube Por fin, después de tanto tiempo Se suscribieron mil personas a nuestro canal de Solo Borges en YouTube Todas las semanas ponemos contenido sobre la banda Sobre nosotros, personales, de los pibes, de los pibas, de los pibes, de los pebetes, de todo Y lo compartimos con ustedes que son los que nos siguen Así que si no nos estás siguiendo, haz el aguante Anda a YouTube y anotate que vas a recibir un montón de videos y te vas a cagar de la risa Esta noche yo estaré esperándote acá Con los brazos Deoguard De Oroco De Chicharrón Hasta el dolor No sé si sienten el dolor a puspusa Pero yo sí siento el dolor a puspusa La segunda noticia que tengo para todos ustedes es Ya pueden descargar la previa Si van a nuestro Facebook pueden encontrar este afiche Este post O como ustedes le quieran llamar Ahí van a tener ese link Donde pueden descargar la previa del primer tema que se viene de nuestro álbum Que estamos todavía grabando Está re caliente Está todavía en el horno Ya lo estamos sacando Estamos haciendo las últimas cositas Eric está grabando las últimas baterías Mario está grabando los últimos bajos Ya vamos a ir por los coros Por las voces Y ya vamos a finalizar todo Y este, este, este tema Se llama Positivo Y viene cargada con las voces de Palillo Que es un cantante de El Salvador De una banda metalera llamada Dreamlord Por favor síganlos Dreamlord Flor de Banda Si no la conocen vayan Hagan el aguante Y Palillo nos hizo el aguante Con el primer tema del álbum llamado Positivo ¡Vamos! Este problema no existe en Stanford Colérico No tenemos problema de cocodrilos allá A seguir corriendo ¿Quién vas a hacer Cuando las mentiras se te acaben ¿Quién no va a ser Lo que sabes En la historia Vamos a prevenir Y la tercera noticia Que pasó Todo esto pasó en esta semana Una semana bastante movida Acá en Solo Borges Es que tuvimos el agrado De participar en la revista Guitarrista Que la hace a Metal Hammer Directamente de Portugal Metal Hammer está por todos lados En todos los países Y nosotros tuvimos la oportunidad De estar en Metal Hammer de Portugal Esta revista Viene con un montón de datos Viene con una pequeña nota Sobre la banda Y también viene con un CD Un sapo CD Que viene con todas las bandas cargadas Que están en la revista Así que si la podés pedir Fijate que viene directamente de Europa ¿Dije Europa? ¡Qué momento! Solo Borges pisó Europa Es impresionante Vamos que todo se viene muy rápido ¡Vamos! 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 Hoy es miércoles Hoy es miércoles Y vamos a grabar el último tema Con las baterías Y mirá quién tengo acá ¡Fierro! ¡Un momento! ¡Vamos! ¡Hoy se graba la... Hoy vamos a grabar El último tema Del álbum Mundo Viral ¿Cómo llama Eric el tema? No, es el álbum Boludo ¿Cómo es el tema? No, el tema Este se llama Ángel Atrapao Ángel Atrapao Ángel Atrapao Qué nombre, ¿no? Habla de unas cosas ahí Es rara ¡Vamos! ¡Cierro! Esta noche Yo estaré Esperándote Acá Con los brazos Bien abiertos Para vos Abres la puerta Abres la puerta Y te... ¡Panietas! 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 ¡Ataque de panico! ¡Panico! 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 Alde ¡Panico! 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 ¡Psic born Alsapao ¡Panico! ¡Panico! Un saludo